Música Hugo Jara Facundo y el presidente del gobierno regional de Lima, Javier Alvarado, acordaron elaborar un plan general en coordinación con los municipios locales para comenzar a erradicar la contaminación del río Rimac. Las primeras medidas a tomar serán la firma de un convenio institucional donde el Gore Lima se compromete a financiar los proyectos de plantas de tratamiento y alcantarillado de las municipalidades de su ámbito, así como la erradicación de los pasivos ambientales mineros ubicados en la cuenca alta del río, además de oficializar el apoyo de todos los gobiernos locales situados en las riberas del Rimac. Situaciones que pueden concretarse, no son sueños, podemos hacerlo. Y juntos con la autoridad hacia el agua y los gobiernos locales y regionales podemos recuperar el río Rimac conforme estamos ofreciendo. Por su parte, Alvarado felicitó el desempeño de la ANA ante la titánica labor de rescatar y recuperar el río Ablador. El unirnos, el tener una reunión que permita ir juntos y poder rescatar este río, que es uno de los ríos más importantes que tiene el país, la región se suma a este trabajo que me parece fundamental e importante. El trabajo por la recuperación de la calidad del recurso hídrico de la cuenca del río Rimac continúa. Es un compromiso que la ANA está cumpliendo.